INVASIÓN 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 Estamos en INVASIÓN señores y señores y hoy nos venimos donde otra banda Hiper Duper Super Mega Interesante mi querido George aparte de la voz ¿Qué onda? ¿Qué hace usted? Dentro de Camelo aparte de la voz soy un multi instrumentista un multi instrumentista lo que significa que soy el que más carga cosas O sea, vos sos el gaffer, el gaffer o el marañón. Algo así. No, algo así soy el marañón, pero mi propio marañón. Ah, vale. Pero no, multi-instrumentista simplemente significa que toco varios instrumentos. No estoy en un solo instrumento como pira, que está solamente en el bajo, clima que está solamente en la guitarra. Y tampoco creas que toque tantas cosas. Dentro de Camelo toco teclado eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica y flauta melódica. Aparte soy vocalista y tengo la suerte de ser... Uy, hay que tener una gran disciplina para haber aprendido tantos instrumentos. En las redes sociales, ¿cómo aparecen? Arroba.camelo.sv. Everywhere. Ah, vaya. Dos lados. No hay dónde perder. Y están en todas las plataformas de descarga musical. Así es, en Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, Amazon, donde sea. En YouTube. Hasta en el centro, punto com, para que usted vaya a darse una venta. Sería bueno hacer un mix llevado. Hey, señoras y señores, yo soy el palo. Para lo que quiera, para lo que necesite, esto es Invasión 51. Y la mejor forma en la que vos ayudés a todas estas bandas es bajar sus canciones y a sus toques y viralizarlos. O sea, esa es la forma principal en la que vamos a hacer grande esta industria y vamos a darle compadre. Así que hasta aquí la entrevista de este. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Y en Instagram, y en Instagram, de YouTube Invasión 51. Gracias.